La tracción total hace mucho más fácil la conducción cuando las condiciones de la calzada se ponen difíciles. Al repartir la fuerza del motor entre cuatro ruedas, los neumáticos pueden realizar su misión con más facilidad. ¿Pero sabías que la tracción total tiene sus límites? Y los límites los marca el neumático, cuatro superficies que cuando pisan ocupan menos que la palma de la mano. Nos habéis preguntado si la tracción total es mejor que los neumáticos de invierno cuando está nevando. Sabíamos la respuesta y os la queríamos enseñar, pero la vida real siempre nos da pequeñas o grandes sorpresas. ¿Qué significa que algo es mejor? Para nosotros es mejor si nos permite tener más control del coche. Vamos, que nos obedezca, lo que se traduce al instante en mayor seguridad. Prueba primera, frenar. ¿Hay algo en lo que confiemos más ciegamente que el pedal del freno para resolver nuestros problemas? 22 metros. En la nieve, en coches modernos, olvídate de todo lo que no sea pisar con los dos pies a la vez. Freno y embrague a fondo y deja que el ABS haga lo que pueda. Y aquí no tendrás sorpresas. El neumático de invierno se ha diseñado especialmente para aportar la seguridad en la frenada. Aunque cada vez se orientan los dibujos más hacia los lados, para mejorar el agarre lateral en curva, lo importante, lo importante de verdad, es poder frenar. Y vaya si frena, por supuesto con ayuda total del ABS y supervisión del SP. A baja velocidad, el neumático de invierno parece que muerde con toda tranquilidad el resbaladizo suelo. Y a medida que aumenta la velocidad, mayor ventaja encuentras en el calzado invernal. Segunda prueba. Arrancar en una cuesta arriba. Poder salir de la rampa del garaje, hacerlo sin arañar la pared, controlando bien la dirección. ¡Ajá! ¡Sorpresa! Aquí la tracción total resulta que lo hace muy bien. Excepcionalmente bien. En esto de conseguir buena tracción hay un especialista, el coche con tracción total. Eso sí, un conductor entrenado puede conseguir hacerlo muy bien con solo dos ruedas motrices y neumáticos de invierno. Cuidado con esto, porque puedes arrancar deprisa y con control, pero cuando frenes las cosas no serán tan fáciles como te parecían, mientras que el motor empujaba y los sistemas inteligentes de tracción con toda su electrónica parecían hacer milagros. Moraleja, la tracción total está muy bien, pero solo es una parte de la historia. Combinado con un neumático de invierno, la sensación de seguridad es imbatible. Y en un coche de tracción convencional, si tienes sitio donde guardarlos, un neumático de invierno verás que hace milagros en la nieve. Y también van muy bien sobremojado, pero eso ya será otra historia.